¿Qué oficina es la que está responsable del policial aquí en Mariposa? ¿Educación directamente? ¿Y qué es lo que pasa que tú estás parado? Pero educación tiene que ser todos los cuartos del mundo ahora mismo. ¿Cuántas cubicaciones usted tiene ahí depositada? ¿Todo esto arenoso? ¿Ya usted le pagaron? ¿Entonces ven a trabajar? ¿Y si no le quiere seguir no lo dice para mandar a otro ingeniero que la haga? Bueno, pero si ya le pagaron porque usted no viene a trabajar. Pero el martes pasado hace 13 días. ¿El martes cuándo? ¿De esta semana? De la semana pasada, de martes a martes son 8 y hoy es viernes, pagan 13 días. Entonces ven a trabajar y si no lo va a trabajar, entonces le entrega la obra. Para decirle a un ingeniero porque esta gente necesita su escuela. Y tiene que terminarse antes de agosto, antes de que comience el año escolar. Yo voy a averiguar con el ministro de la capital. Ok. Tengo un presidente aquí. Déjame ponerte. Bye. Adanilo, la directora del distrito. No, pero ya. Ya le pagaron. De todo modo, hable. Esos 12 días que le pagaron. La directora del distrito, Nancy. Nancy, ¿cómo está? Bien, gracias. No viendo aquí el liceo, ¿por qué el liceo está parado? Hace 12 días que le pagaron. Si él no viene, si él no viene el lunes aquí a más tardar a trabajar, usted me reporta ya para yo quitarle el contrato y hacerle otro ingeniero. Ok. Perfecto. Si el lunes no está aquí a más tardar, porque hoy es viernes. Entonces usted se comunica con nosotros. Ok. Mucho gusto, Nancy. Bye, bye. Gracias. Bye.